¡Qué sabor, qué sabor! ¡Ay, chiquilla! ¡Como me trae, mija! ¡Vamos! ¡Esta es Kunatoya, guerrero! ¡Ay, para mi compa! ¡Ay, chiquilla! ¡Esta es Kunatoya, Mendoza! ¡Solo! ¡Esta es Kunatoya, bella! Saludos Hay para toda la raza De San Diego Petlacala ¡Qué sabor, qué sabor, qué sabor! ¡Qué sabor, qué sabor, qué sabor, qué sabor, qué sabor! ¡Qué sabor, qué sabor, qué sabor, qué sabor, qué sabor chiquita! ¡Qué sabor, qué sabor, qué sabor, qué sabor!